Ahora, los regritos piden, aplausos. Vamos a darle gracias a Dios por este regalo de la obra, ¿no? Pero, como siempre decimos, Dios nos ayuda, Dios nos bendice, pero si no hay manos que se dejen conducir, no, la obra de Dios nos hace regalar. Así que, darle gracias a Dios porque hay decisión, hay manos que trabajan y porque verdaderamente, la bendición de Dios se ve que está sobre esta casa porque va creciendo y va siendo realmente algo que cada día que pasa me alegra más, que es un hogar, ¿no? Si generalmente estos lugares le llamamos hogar, a veces no es tanto, ¿no? En cambio, aquí realmente uno respira el clima de hogar. Así que, los invito a que le pidamos a Jesús que derrame su bendición abundante sobre lo material, pero especialmente sobre la comunidad, sobre los ancianos, los abuelos que vienen aquí, las niñas, que las jóvenes que las acompañan, ¿no? Para que esa fuerza de la presencia de Dios nos ayude a cada uno a vivir mejor cada día, ¿no? Esta entrega, esta adolescencia. Padre bueno del cielo, te pedimos que anabrame tu bendición abundante sobre este lugar y sobre todo los que lo habitan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.